¿Qué es el acuerdo general de salarios para el año 2019? Bueno, queremos llevar a vuestro conocimiento que hemos arribado a un acuerdo general de salarios para el año 2019. Este comenzará con un 5% para el mes de marzo, un 4% para el mes de abril y un 6% en junio. Eso acumula en el primer semestre un 15,75%, previendo absorber los efectos que cause la inflación sobre el deterioro del salario de la empleada municipal. Luego tendremos una continuidad, como lo hicimos en el año 2018, verificando el comportamiento del índice de precios de la economía, del índice general de precios al consumidor, y lo revisaremos en agosto, en octubre y en diciembre e incorporaremos esas variaciones. El año pasado fue un buen acuerdo y esperemos que este también lo sea. Esto acumula un 15,75%, como ya dije, y veremos cómo se comporta la economía en el segundo semestre. En el mes de febrero hemos abierto ya la mesa de negociaciones salariales y llegar a un acuerdo en el cual fue avalado y homologado de alguna manera, como la asamblea que se realizó el pasado viernes, nosotros estamos satisfechos. Satisfechos en el sentido que esto va a ir de la mano, no va a perder demasiado nivel adquisitivo el trabajador. Cierto que es el bolsillo que se siente cuando la inflación se va y los salarios quedan estancados. Tenemos conocimientos que a varios compañeros de otros gremios se les es difícil y han tenido un desfasaje considerable en las negociaciones anteriores. Nosotros hemos tenido la suerte de saber llevar, de saber dialogar, de saber consensuar, con el ejecutivo de turno, en el cual hemos llegado a un acuerdo para no perder nivel adquisitivo, que es el sostén del trabajador. ¿Se está trabajando ya en una nueva incorporación de empleados a la planta permanente? Todavía es pronto. Si venimos de una incorporación de 95 compañeros, esto no quita que no trabajemos, al contrario, ya se va trabajando, se van haciendo las primeras aproximaciones, a llegar a un acuerdo pronto, creeremos que sería pronto, siempre teniendo en cuenta las vacantes existentes que se van produciendo. Recordemos que cada vez que se van jubilando los compañeros, se junta un grupo y se procede a realizar los concursos, en la cual ya tenemos, ya estamos adoptando una buena capacidad, experiencia, en el tema de cosas que cada vez va a salir más rápido. Conjuntamente, cierto, con una recategorización y todo. Todo un trabajo que lleva tiempo. Todavía tenemos pendiente para este año, con el Ejecutivo, trabajar en el concurso de los cargos superiores. Es algo que quedó pendiente el año pasado, en la cual este año esperamos terminarlo. No es fácil, pero estamos trabajando. Estamos trabajando y no importa el largo sea el tranco, pero que vaya para adelante. Yo creo que no hablamos de suerte, que hablamos de una gestión que así como trabaja con el vecino, para el vecino, para adentro también piensan los trabajadores. Y esto se pone manifiesto cuando hablamos de que en este primer tramo no están comprendidos ni funcionarios ni cargos electivos, sino que el incremento va para los trabajadores en sus distintas categorías, ya sea de planta permanente, contratado, otras modalidades de contratación. También decir que, bueno, no estamos ajenos ni escapamos a la situación general del país, con cierres de empresas, cierres de fábricas, reducción de personal, reducción de jornada laboral. Y este municipio y esta gestión y esta gestión comunitaria siempre trabajó, y digo, Altamero, no por suerte, sino porque hay una voluntad política de trabajar para los trabajadores, teniendo en cuenta la demanda de los trabajadores. Y en eso destacar al sindicato, un sindicato que siempre está presente, que está presente al lado del trabajador, con la necesidad, pensando en el poder adquisitivo, pensando en la situación de estabilidad laboral, por eso el pase a planta permanente, y destacar el trabajo de la Secretaría de Economía y de la dirección de personal también, que acompaña al trabajador y acompaña al sindicato en sus demandas.